Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes, las 4 y 2 minutos de la tarde. Hoy nos fijamos muy especialmente en los turistas extranjeros, porque el Gobierno de Navarra quiere emprender diversas acciones para atraer el turismo extranjero a nuestra comunidad foral. Hoy les contamos esto porque enseguida charlaremos con el Director General de Turismo del Gobierno de Navarra, que por cierto, hoy ha sido presentada la Feria Fitur, la presencia de Navarra en esa Feria Internacional del Turismo. ¿Cómo se mantiene la campaña? Déjate abrazar. Con esto comenzamos. Los canales a través del Camino de Santiago o los San Fermines y nuestra excelencia gastronómica son las bases de la promoción turística de Navarra, un sector al alza sobre el que hablamos hoy con el Director General del Área, Carlos Herce. Además, esta tarde conversamos con el escritor Jesús Corpas. Se estrena en el mundo de la literatura con la obra La Quinta Carta, una historia de intriga en el Archivo Diocesano. ¿Se puede conseguir la elegancia? ¿Cómo podemos ser una persona elegante? No es fácil, pero se puede llegar a conseguir con algunos matices. Las asesoras de imagen de más que mil palabras nos darán algunas claves. En unos minutos, comenzamos.